Ha soltado muy pocas lágrimas ¿De veras? Sí Está muy extraña, es como si fuera otra persona No digas tonterías, Laura Sí, mamá La Regina que está allá afuera No es la que tú y yo conocemos Son veinte pesos Señorita Señorita Son veinte pesos No traigo dinero Cóbrese con esto Oiga, yo no puedo aceptar esto Si quiere mejor después vengo a cobrarle No, quédeselo A mí me está quemando las manos No, quédeselo ¡Gracias! 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 No sabía que estabas aquí ¡Cuánto silencio, verdad! ¡Gracias! Regina Yo sé cómo te sientes El amor es algo que... que lastima que duele Yo lo supe de ser muy niña Créame que... que siento mucho lo que pasó ¡Ningún hombre merece el dolor de una mujer! ¡Ninguno vale la pena! ¡Ninguno vale la pena! Veo que quieras estar sola... Yo también... Yo también... Nos vemos... Por lo que ya no nombré... Las denuncias de fieles, Esto no debió pasar... Mauricio Tú me prometiste Ningún hombre vale la pena Laura, ¿sabes dónde está Regina? En el jardín ¿A esta hora? Voy por ella No, no te lo recomiendo, mamá Regina no está para ver a nadie Pero no puedo dejarla afuera y es muy tarde Te aseguro que eso es lo que menos le preocupa Pobre criatura, debe estar hecho un mar de lágrimas Te equivocas, mamá Has soltado muy pocas lágrimas ¿De veras? Sí Está muy extraña, es... Es como si fuera otra persona No digas tonterías, Laura Sí, mamá La Regina que está allá afuera No es la que tú y yo conocemos Gracias por ver el video